Hola, buenos días queridos milenias. Primero deciros que saludos a todos y que los que me estáis viendo, algún seguidor, no se piense que me he vuelto loca, tengo a la cabeza sobre mis hombros muy bien puesta y el yo centrado. Pero es carnaval y me gusta disfrazarme. Y además la película que voy a comentar hoy es una película que va mucho de hombres, de padres, de la paternidad, la relación padre-hijo. Y como yo no tengo experiencia, me he colocado un bigote. En carnaval uno se puede disfrazar, me siento un poco rara, pero permitidme que lo haga así. Me gusta mucho disfrazarme de hombre en carnaval. Bueno, pues ahí estoy. Soy la misma, pero igual me encontráis un poco cambiada. No sé. Bueno, la película que voy a analizar hoy y de la cual voy a dar una opinión que no es simbólica, es más bien cortita, es Toni Ehrman, nominada a un Oscar de la Academia. Cosa seria. Es una película que a mí me ha hecho es de efectos retardados. Salí y me reí en la película, pero durante toda la vista hace una semana la he ido madurando, madurando, madurando y al final le he encontrado un valor y francamente yo os la recomiendo ir a ver. Es una película que toca muy profundamente la relación entre un padre y una hija. Y las relaciones que tenemos con nuestros padres y lo que es la manera de actuar paterna o el arquetipo paterno, que es salvador a veces y cuidador también de los hijos, no solo la mamá, es la que cuida. Es una película dirigida por un director alemán, Maren Ade, yo no sé si lo pronuncio bien, con unas estupendas interpretaciones que son de Sandra Huller, que hace de hija, y de Peter Simoni, perdonad, que no lo he pronunciado, os lo escribo, que hace de Winfred Conradi como persona y como Toni Ehrman como alter ego. Ahora os explicaré el argumento o el tema. El argumento básicamente se trata de la relación de un padre y una hija en que el padre ve que la hija, bueno, en fin, no es feliz para ser así francos, no es feliz y se inventa un alter ego que tiene algo de clown para intentar mejorar la vida de su hija y hacerla conectar con ella profundamente. Un padre muy sentimental, relacionado con las emociones, es profesor de música, que ve que la vida le pasa. Luego también será de generación profesional, pero en toda película me da la sensación de que le va a dar un infarto, digo, ¡ay Dios mío, este hombre! Y tiene la sensación de fragilidad ese padre, pero no, no es, es muy fuerte en sus convicciones y en su deseo de hacer que su hija conecte consigo misma. Es una película que hace reír, al mismo tiempo que es una comedia, también es un drama sobre la existencia desconectada de las personas jóvenes, de las hijas, de la realidad, de la vida, de los sentimientos, de las emociones y de lo auténtico que puede estar conectado al ser humano. ¡Jo! Ser hombre me hace ser trascendental. Bueno, entonces, respecto a los temas, he dicho en el momento, vamos a hablar de la reacción esta padre-hijo y de lo que es un padre, ¿no? Menos mal que le he puesto el bigote, porque si no, no entro, ¿eh? Bueno, pues este padre hay lo que es, llamemos, arquetipo paterno o la manera de conducirse respecto a personas que son tus hijos o dependen de ti de alguna manera, o son tus actos de creación, tus imágenes creadas, tus personajes que tú has creado, porque también es paterno, un autor de un libro, también es padre de sus creaciones. ¿Qué haces con tus creaciones? Es muy difícil como hombre hacer de creador. Primero porque tenemos dos figuras de creador. La primera figura, el Dios creador del Antiguo Testamento. Ese Dios es un Dios muy límite, un Dios que todo está bien o todo está mal. O me amas o te mueres o eres nada. Es un Dios del sí o no. Gracias a este Dios lo que permitió que el Nuevo Testamento permite un acercamiento con la figura de Jesucristo a una figura más relativa de amor o de creación, de perdón. Ahí paro. Se me desengancha el bigote. Perdón. Qué surdo. Bueno, pues entonces, y ahí vamos con la figura de Jesucristo, que es una figura que permite relativizar la creación y que establece una relación realmente de empatía con los objetos creados o con los seres creados. Ya está donde entra este Tony, Tony Ehrman, este alter ego, este padre, este padre que quizá mirado de una forma, el padre del Antiguo Testamento en que se lo hacía de padre con un rol como muy definido, pasa a ser un padre Jesucristo, un padre del Nuevo Testamento, un padre que empatiza, un padre que perdona, un padre que transforma, un padre rico de espíritu, un padre que también está relacionado con las figuras, como os expliqué, de los ricos de espíritu en otro vídeo, como el idiota de Dostoyevsky. Un clown y un clown consigue enternecer. También te da un poco de tristeza. Por esto es que la actuación de él te da sensación continua de que le va a pasar algo, de que le va a dar algo. Es una actuación, es una figura melancólica. No os explico más porque lo tenéis que ver. Yo creo que es una buena película para ver. Consigue este Tony Ehrman, este personaje, consigue entrar en el corazón de las personas. Y además del corazón en todos los salones en los que él intenta, para entrar en el ambiente de su hija, pues ha de entrar en los salones y en el ambiente de su hija. Y con esta honestidad y con esta extravagancia que demuestra, consigue entrar. Y al final, no os lo voy a explicar, pero es un final de los que dices, Dios, existen cosas buenas en este mundo y es posible la transformación. Que hoy, que me alargo mucho, aunque sea tío. En el segundo plano está la modernización de los países excomunistas, como lo es en este caso Rumanía, una imagen de Bucares, una imagen del nuevo rico Bucares, en la tónica de la culpabilidad alemana, de la superioridad alemana. Esto lo vemos mucho en las películas alemanas, que hay aún un poquito de culpabilidad histórica, como si dijéramos. Poderosa película, un poquito, 162 minutos, un poquito larga en el metraje, pero que os recomiendo a todos que vayáis a ver y sobre todo los papás que tienen hijas. Chao, queridos millennials. Lo pongo, lo pongo.